Ayer os prometí una cosa, chicos, chicas, os prometí que íbamos a hablar de la segunda parte de la declaración de Checo Pérez Después de que cumpliese años, no sé qué, no sé cuánto, bueno, eso ya es agua pasada Hoy estamos, bueno, pues en el día de hoy evidentemente, ¿vale? Y como os prometí, insisto, ahora os voy a poner la declaración, la segunda parte de la declaración de Checo Pérez La cual, él nos viene a comentar, nos comenta que si tuvo en algún tipo de momento miedo de perder su asiento de cara a esa temporada 2022 Yo creo que siendo yo Checo Pérez, ahora vamos a escuchar lo que dice Checo, ¿vale? Que no os voy a hacer ningún tipo de spoiler Pero si queréis saber mi opinión, yo creo que siendo Checo Pérez y habiendo analizado mi 2021 una vez acabada la temporada evidentemente Yo, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Me sentiría bastante cómodo y bastante seguro de mi continuidad Por lo menos, por lo menos, por lo menos y como mínimo durante una temporada más Vamos a ver en este 2022 de lo que es capaz, bueno, pues de conseguir Checo Pérez, ¿no? A ver si es suficiente lo que haga para continuar su camino, su trayectoria con Red Bull y estar así en 2023 Pero para centrarnos en 2022, si yo fuese el mexicano, si yo fuese Sergio y una vez acabada 2021 Me sentase ahí con mi mujer o con mi hijo o yo solo, ¿vale? delante del nadador Y viese mis resultados y mis propias valoraciones Sinceramente, chavales, ¿qué quieres que os diga? Yo estaría muy pero que muy tranquilo He hecho un 2021 muy pero que muy bueno Hay que tener en cuenta que es mi primera temporada en la escudería Red Bull Es mi primera temporada delante de un monoplaza que es competitivo de cojones, sinceramente Que es muy pero que muy rápido y que de hecho Max Verstappen ha demostrado que es un monoplaza O que por lo menos el RB16B ha sido un monoplaza, bueno, pues capaz de conseguir un mundial, ¿no? El mundial de pilotos que consiguió Max Verstappen Así que, tío, sinceramente, mi resumen de 2021 es muy pero que muy cómodo Y lo que nos va a decir ahora mismo Checo Pérez es Venga va, os voy a decir ya algo, un poquito, algo, algo, un pequeño spoiler Es más de lo mismo No estaba preocupado en absoluto En esta etapa de mi carrera es difícil preocuparse por no conseguir un asiento Desde el primer momento me sentí dentro de la familia Red Bull Helmut Marko y Christian Horner me dijeron que no buscara en ningún otro lado Porque querían seguir conmigo Está muy guapo, la verdad, está muy guay Esa última parte de la declaración de Checo en la cual nos confirma que esto yo no lo sabía, ¿no? Que Helmut Marko y que Christian Horner le comentaron a saber en qué mes Pero bueno, la cuestión es que se lo dijeron Que no se preocupase y que no se buscase otro asiento Porque iban a contar con él para 2022, ¿no? Es interesante o sería interesante que Checo nos hubiese dicho en qué momento Marco y Horner le confesaron eso, ¿no? Esa tranquilidad, que le comunicaron esa tranquilidad a Sergio de Hermano, tranquilito porque en 2022 vas a seguir con nosotros Digo que sería interesante porque a lo mejor así podríamos hacer una estimación De para este año cuando Christian Horner y Marco a lo mejor le vuelven a comunicar Que continúa con ellos en 2023 o que se busque otro asiento, ¿no? Y esto digo que sería interesante porque si por ejemplo estas dos personas Marco y Horner le dijeron a Checo a lo mejor en verano Que tranquilito, que no sé qué, no sé cuánto Pues para este año 2022 cuando lleguemos a verano Podríamos hablar de que por esas fechas el año anterior Fue cuando la cúpula de Red Bull le comunicó a Sergio que continuaba, ¿no? Pero como Sergio no nos ha confesado ni nos ha dicho Quizás porque se haya pasado por alto simple y llanamente, ¿no? Pero sí, vaya, que la cuestión es que sería interesante, ¿no? Para hacer después nosotros durante este 2022 nuestras cuentas, nuestros cálculos Y a saber cuándo Checo podría o no podría continuar, ¿no? Con el equipo Red Bull, según lo que le hubiese contado la familia, ¿no? La familia Red Bull, quiero decir, la cúpula alta No sé qué pensaréis vosotros porque es una cuestión, la verdad, interesante de saber Creo que estabais casi todo el mundo, ¿no? Casi todos vosotros creo que estabais muy seguros, ¿no? De que Sergio iba a continuar en 2022 Bien es cierto que Gasly le empezó a apretar un poquito los dientes, ¿no? Y le empezó a apretar un poquito el culo en 2021 Sobre todo porque Gasly, joder, muchas veces hacía Bueno, pues sesiones muy, pero que muy parecidas a las de Checo Pérez Y, joder, y con un Alfa Tauri, ¿no? Que no es lo mismo que un Red Bull que llevaba Checo Pérez, ¿no? Y que va a llevar en este 2022 Pero de todas formas, sinceramente Creo que es más que justificable Creo que es más que justificable, perdón Que Checo continúe en Red Bull Que Red Bull le haya permitido, le haya otorgado esta otra posibilidad, ¿no? La de la temporada 2022 Y qué queréis que os diga Yo voy a estar a fuego con Sergio Seguro que un montonazo vosotros también vais a estar a fuego con el piloto mexicano Así que, nada, vamos a darle a tope Y espero yo que con esto ya quede más que zanjado El tema de Checo y de Red Bull 2022 Porque todavía, a día de hoy, sigue habiendo peña que me sigue diciendo Tío, me parece injusto, tío, no sé qué, no sé cuánto Bueno, a ver, la vida no es justa, ¿no? Algunas veces, bueno, de hecho, muchas veces la vida en sí es justa, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que toca ¿Te gusta? Bien ¿Qué no te gusta? Pues, tío O agachas la cabeza y sigues mirando para el frente O dejas de ver la Fórmula 1 Es que no sé qué más te puedo decir Ojo porque Masashi Yamamoto, por fin, de forma oficial, abandona Honda y ficha por el equipo Red Bull ¿Para qué? Para ser el asesor del departamento de Red Bull Powertrains Masashi Yamamoto, como ya os dije hace un par de días, hace un par de semanas Estaba muy interesado en continuar dentro de la Fórmula 1 Y si veía necesario, bueno, pues dejar su puesto, dejar su cargo en Honda Para poder fichar por Red Bull y estar en el departamento de motores Este nuevo que van a abrir Porque de forma oficial no va a estar presente Honda en la Fórmula 1 Pues lo iba a hacer Y así nos lo ha hecho comunicar en el día de hoy Pues bueno, el propio Yamamoto y la propia Red Bull, ¿no? De hecho, como ellos mismos han denominado como esta alianza Es más bien que Yamamoto va a hacer como de enlace Como de vínculo entre Red Bull y Japón Pues Yamamoto va a estar ahí en medio Para que, bueno, para que las conversaciones Y para que las conexiones, en definitiva Como si esto se tratase de un enchufe Funcionase correctamente, ¿no? A ver, hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? Que mejor que tener a un japonés que quiera seguir en la Fórmula 1 Y de la mano de Red Bull como enlace, ¿no? O sea, es que tío, que ni pintado Creo que Honda se sentirá bien No se sentirá traicionada ni nada por el estilo Porque de hecho, insisto, es que van a seguir vinculados De una cierta forma, pero no de forma oficial En la Fórmula 1 Por eso creo yo que a Honda esto no lo ha presentado mal Va a seguir vinculado, en definitiva Yamamoto al mundo de la marca japonesa Y además Red Bull también le parece de putísima madre Porque se queda con una persona que es muy importante para Honda Que sabe muchísimo, por supuesto, de la unidad de potencia japonesa A Red Bull tampoco le viene, pero para nada mal A alguien que haya estado dentro del mundo de Honda Y que sepa cómo son sus unidades de potencia Que trabaje allí en el nuevo departamento de Red Bull Powertrains Así que, como veis, yo creo que todo es un win-win Gana Red Bull, gana Honda Y gana el propio Masashi Yamamoto Que estaba muy interesado en continuar en la Fórmula 1 Así que, ya esto no es un rumor Ya es una confirmación totalmente oficial Y para terminar, damas y caballeros Y para seguir abriendo boca de 2022 Os voy a traer, imagino que lo estaré poniendo ahora mismo aquí de fondo El vídeo presentación del nuevo casco que va a llevar Max Verstappen No creo que a lo largo de la temporada Pero sí durante innumerables grandes premios Porque digo yo que en X grandes premios Seguro que se personaliza un poquito el casco, ¿no? Seguro que cuando esté allí en Holanda Será otro tipo de casco Y a lo mejor para final de temporada también se lo modifica, ¿no? Pero para casi toda la season, para casi toda la temporada Va a llevar este casco que como estáis viendo Bueno, pues, ¿qué podríamos de hacer, no? Principalmente oro, blanco y el número 1, ¿no? Lo más característico Es verdad que a lo mejor yo me esperaba algo más En plan que Max tirase la casa por la ventana Pero no, ha sido bastante comedido Ha sido bastante tranquilito No ha querido desfasarse Pero bien es cierto que aunque no haya sido una locura de diseño Sí que es cierto que ese dorado Y la base en blanco resalta muchísimo Pero, ¿qué quieres que os diga? Es que ahora mismo es, bueno, cuando comience 2022 Va a ser el vigente campeón del mundo Y más, va a quedar mucho más claro, ¿no? Cuando veamos el dorsal número 1 en su monoplaza Pero también en ese alerón trasero, ¿no? Por así decirlo, del casco Que tiene ahí la, bueno, pues la inscripción El dorsal número 1, ¿no? Me gusta muchísimo, la verdad, que esta costumbre haya vuelto a la Fórmula 1 Y que el vigente campeón del mundo haya querido ponerse el dorsal número 1 Porque Hamilton, como ya sabéis, nunca lo ha hecho Desde que ha fichado con el equipo Mercedes Nunca lo ha hecho Ha sido fiel a su dorsal número 44 Pero me gusta bastante que Max Verstappen Haya echado ahí un poquillo de huevo, sinceramente Y que haya dicho, oye tío, ¿por qué no, no? Además, de hecho, es que lo dijo él mismo Creo que una semana después de que terminásemos la temporada 2021 Confirmó que iba a llevar el dorsal número 1 No le importaba cambiar el 33 Dijo que no le importaba cambiarlo Y dijo también, además, que como nunca sabes Si vas a volver a repetir Si vas a volver a ser campeón del mundo De Fórmula 1 Como eso es algo que nunca lo sabes a ciencia cierta Pues oye, ¿por qué no, no? ¿Por qué no ponerse en 2022 el dorsal número 1 Y aprovechar, ¿no? Y sentir en tu casco y en tu monoplaza Ese número 1 Porque, como dijo Verstappen No sabes si alguna otra vez en el futuro Vas a poder volver a tener la oportunidad De equipar, ¿no? De llevar ese dorsal tan especial en la Fórmula 1 Porque es verdad que hay muchos otros deportes Que el dorsal número 1 sí que se utiliza Y en otros tantos deportes El dorsal también importa, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de en qué posición Si estamos hablando de fútbol, ¿vale? Dependiendo de en qué posición Pues normalmente hay unos números predeterminados, ¿no? Los defensas suelen ser números inferiores El portero suele ser el número 1 Los delanteros suelen ser los números altos, ¿no? El 11 del día está no sé qué Pero el 1 es, yo creo que el dorsal Que más se le relaciona a la Fórmula 1 O por lo menos al mundo del automovilismo, ¿no? Porque es verdad que en el fútbol O que en baloncesto O que en otro tipo de deportes Bueno, el 1 es como insignificante Como que no cuenta demasiado Como que no es muy importante, ¿no? Pero es que en la Fórmula 1 O en el mundo automovilístico Yo creo que el dorsal número 1 A ver, ¿qué queréis que os diga, no? Es que define todo 1 Eres el primero Eres el mejor O sea, es que en el mundo automovilístico Ser el 1 es ser el mejor Es el primero en llegar a meta Es el primero en pasar la curva Es el primero en cruzar la línea de meta Es el mejor en definitiva, ¿no? Así que es muy especial, creo yo Equipar el número 1 en la Fórmula 1 Y me gusta, me ha encantado saber Me encantó saber hace ya un mes Cuando terminó 2021 Que Max Verstappen iba a equiparlo Iba a equiparlo Y ojalá y todos los campeones del mundo Por lo menos una vez en su historia O en su vida Lo llevasen puesto, ¿no? Porque es algo muy especial Pero bueno, esto ya es opinión mía Por supuesto, yo a Hamilton No le puedo obligar a que se ponga el 1 Que no lo quiere y prefiere el 44 Pues vale Así que nada, chicos, chicas Este ha sido el vídeo de hoy Seguramente que después tendremos un segundo vídeo Así que sí, volvemos a la medio normalidad Esta últimamente Que estamos acomodando De tener dos vídeos al día Así que nada, mi gente Como siempre Mazo de gracias Muchísimas gracias Y nada, nos vemos en un próximo vídeo Ahora dentro de un ratito Hasta luego Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!